Y sigue la crisis de Venezuela, ahora con una ayuda humanitaria que Maduro impide la entrada y el otro presidente Guaidó insiste en que va a entrar. El viernes ayer hubo un gran concierto de la parte colombiana en Cúcuta y también en la parte venezolana, hubo otro concierto y también una feria y repartieron alimentos, etc. Hay muchas crisis, hay una crisis grande, una expectativa de qué puede pasar, por eso vamos a ver primeramente un resumen de lo que aconteció ayer y luego vamos a hacer contacto con BOA, con la periodista Adriana Núñez, para que nos diga hoy sábado cómo están las cosas. Este sábado la frontera colombo-venezolana amaneció tan convulsa como se esperaba. El autoproclamado presidente Juan Guaidó cruzó la frontera hacia Colombia la tarde del viernes y horas más tarde el gobierno de Nicolás Maduro anunció el cierre total temporal de todos los pasos fronterizos del país, mientras del lado de Colombia se alistan para intentar llevar los alimentos y medicinas enviados por Estados Unidos a ese país a través del puente de Tienditas. Desde primeras horas se registraron incidentes en el puesto fronterizo con cuatro funcionarios militares venezolanos que utilizaron vehículos de las Fuerzas Armadas Bolivarianas para derribar parte de la barrera metálica y cruzar hacia Colombia, hecho en que una mujer sufrió heridas leves. Además un mayor del ejército venezolano identificado como Hugo Enrique Parra Martínez y dos mujeres militares y otros funcionarios venezolanos también anunciaron su apoyo a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Mis compañeros quizás no tienen el coraje que yo tuve para hacer esto, ¿sí? Dentro de la tropa, sea ejército, sea aviación, armada, guardia nacional, hay muchos desacuerdos. En parte de los oficiales también hay muchos desacuerdos, pero existe el miedo de que tú ya no puedes hablar, no puedes decir nada contra el gobierno, pero es presión a la patria. Reconozco a nuestro presidente, Ingeniero Guay Guaidó, y estaré en lucha con el pueblo venezolano en cada marcha, con el corazón de nuestra patria. Que luchan por Venezuela, que peor nos podemos evitar. Mientras que en Ureña, en Venezuela, parte de la población comenzó a protestar desde media mañana contra el cierre de la frontera exigiendo a la Guardia Nacional que permita el ingreso de la ayuda humanitaria. Los manifestantes intentan llegar al puente de Tienditas, que desde hace una semana se encuentra bloqueado. Los saludamos desde la población de Ureña, en Táchira, Venezuela, fronterizo con Colombia, donde la ciudadanía ha emprendido una caminata para exigir la entrada de la ayuda humanitaria que se encuentra en Cúcuta, Colombia. Pero durante esta protesta fueron reprimidos por la Guardia Nacional, así como también se han registrado heridos de balas de goma lanzadas por los efectivos de la Fuerza Pública. Adriana Núñez Rabascal, de La Voz de América, para Nuria Investigación Periodística. A esta movilización dentro de Venezuela se sumó la protesta que terminó en enfrentamientos con la Guardia Nacional en el puente Silmón Bolívar, donde los manifestantes intentaban romper la barrera militar lanzando piedras contra los agentes del orden que respondieron con gases. Mientras todo esto ocurría, el presidente Nicolás Maduro encabezaba una concentración en apoyo a su gobierno en Caracas, donde reiteró que seguirá al frente del gobierno de Venezuela y que tomará medidas para garantizar la paz en las ciudades fronterizas de su país. El pueblo de Caracas se lanzó a las calles a apoyar la paz, a apoyar la unión cívico-militar, a decirle al imperialismo y a Donald Trump, ¡fuera tus manos de Venezuela! ¡Yanqui! ¡Cohón! ¡Yanqui! Hasta el cierre de esta edición, el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, no había logrado cruzar el puente de Tenditas con la ayuda humanitaria hacia Venezuela. Los pasos fronterizos continuaban bloqueados y permanecían cerrados por el gobierno de Venezuela, lo que llamó a los militares de su país a que permitiera el paso de la ayuda humanitaria La ayuda humanitaria, en definitiva, va camino a Venezuela de manera pacífica y de manera tranquila para salvar vidas en este momento en Venezuela. Muchas gracias. Pese a que el presidente colombiano Duque aseguró que varios camiones con ayuda humanitaria habían logrado ingresar a Venezuela desde Brasil, el gobierno de Venezuela desmintió esta versión. Regresa una de las cuatro mulas que iban a ser pasadas hacia el lado venezolano, pero esta decide regresar, ya que según lo han denunciado, la guardia venezolana ha quemado por lo menos dos de estas mulas cargadas con ayuda humanitaria. En este momento ya está en territorio colombiano, como ustedes lo ven, viene ingresando en reversa. Vamos a dar seguimiento a este tema a través de N Digital y los vamos a mantener informados sobre los últimos acontecimientos en la frontera colombo-venezolana y el destino de la ayuda humanitaria que el gobierno de Nicolás Maduro insiste en que no permitirá que entre a Venezuela.